¡Hola! Bienvenido de regreso a la Hora de Cuentos con la Biblioteca de Huntington Beach. Mi nombre es Ms. Maribel y espero que se encuentren bien. Amigos, ¿cuál creen que es nuestro tema esta semana? ¿Alguna idea? ¿Se adivinaron elefantes? ¡Aceptamos! Nuestro tema esta semana es elefantes. ¿Están listos? ¡Perfecto! ¡Hola! 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 ¿Y cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y espero que tú también! ¡Hola! 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 ¿Y cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y espero que tú también! ¡Bravo! ¡Muy bien, amigos! Ahora, nuestro primer libro se llama Tan Ligero, Tan Pesado y fue escrito por Suzanne Straver El elefante, el elefante quiere balancearse, pero el balancín no se mueve. El elefante es tan pesado, y llega el pingüino. Y... ¡Hum! ¡Sube el balancín! Pero el balancín no se mueve. El pingüino es tan ligero y el elefante es tan pesado, pero ¿quién llega? ¡El mono! ¡Hum! 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 ¡ Salta sobre el balancín, pero el balancín no se mueve. El pingüino, el mono y el avestruz son tan ligeros y el elefante es tan pesado. ¿Y quién llega? ¡El cocodrilo! ¡Pero tiene prisa! ¡Uf! ¡Menuda suerte! ¡Qué buena suerte! ¿Y llega quién? ¡La jirafa! ¡Y plonk! Bota sobre el balancín, pero el balancín no se mueve. El pingüino, el mono, el avestruz y la jirafa son tan ligeros y el elefante es tan pesado. ¿Y llega quién? ¡El hipopótamo! ¡Y clonk! ¡Bota sobre el balancín! Por fin el balancín se ha movido, pero no sube ni baja. El pingüino, el mono, la jirafa y el hipopótamo son igual de pesados que el elefante. Así que se queda así, derechito. Así que se queda así, derechito. Y ahora no se mueve el balancín. Y ahora no se mueve el balancín otra vez. ¡Viva! ¡Ahora sí! ¿Quién llegó? ¡El dinosaurio! ¡Y ahora sí! ¡El balancín se mueve! Sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¡Fin! ¡Brava! ¡Muy buen trabajo, amigos! ¡Qué bien hicieron al escuchar el libro! Ahora, nuestra siguiente rima en tela se llama Cinco elefantes en la tina. Cinco elefantes en la bañera. ¿Cuántos elefantes tenemos ahorita? ¿Cuántos hay? ¡Uno! ¡Muy bien! Un elefante, un elefante en la bañera, dándose un baño. ¡Tip! ¡Toc! ¡Chapotea, chapotea! ¡Que venga uno más! Ahora, ¿cuántos hay? Vamos a contar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos elefantes! ¡Dos elefantes! ¡Dándose un baño! ¡Toc! ¡Toc! ¡Chapotea, chapotea! ¡Que se venga uno más! Ahora, ¿cuántos hay? Vamos a contar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres elefantes! ¡Tres elefantes en la bañera, dándose un baño! ¡Toc! ¡Toc! ¡Chapotea, chapotea! ¡Que se venga uno más! Ahora, ¿cuántos elefantes hay? Vamos a contar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro elefantes! ¡Cuatro elefantes en la bañera, dándose un baño! ¡Toc! ¡Toc! ¡Chapotea, chapotea! ¡Que se venga uno más! Ahora, ¿cuántos elefantes hay? ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco elefantes! ¡Cinco elefantes en la bañera, dándose un baño! ¡Toc! ¡Toc! ¡Chapotea, chapotea! ¡Y qué creen! ¡Todos se cayeron adentro! ¡Oh! ¡Pueden creerlo! ¡Fueron tan pesados! ¡Todos se cayeron adentro! ¡Y ahora, no hay ningunos arriba! ¡Bravo! ¡Muy bien trabajo, amigos! ¡Buen conteo! ¡Bravo! ¡Excelente trabajo, amigos! Ahora, ¿están listos para nuestra siguiente rima? Se llama, el elefante camina. Lo voy a hacer una vez para que oigan las letras, vean los movimientos, y después lo haremos una segunda vez, todos juntos. ¿Listos? El elefante camina hacia aquí y hacia allá, hacia aquí y hacia allá. Es realmente alto y ancho también. Tiene patas muy grandes y sus dedos son grandes y grises. Tienen orejas grandes y delgadas y una trompa muy larga también. ¿Qué hace? ¡Uuuh! ¡Bravo! ¡Muy buen trabajo, amigos! ¿Pueden hacer eso conmigo? ¿Lo tienen? Ok, vamos a hacerlo todos juntos. El elefante camina hacia aquí y hacia allá, hacia aquí y hacia allá. Es realmente alto y ancho también. Tiene patas muy grandes y sus dedos son grandes y grises. Tiene orejas grandes y delgadas y una trompa muy larga también. ¿Y cómo hace? ¡Uuuh! ¡Muy buen trabajo, bravo! Muy bien, amigos. Ahora, nuestro último libro se llama Es un elefante y fue escrito por Lava Cracky. ¿Es un elefante? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué creen? Vamos a ver. No, no lo es. ¿Qué es? Es un búho. ¡Muy bien! ¿Y este es un elefante? ¡Uuuh! 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 Vamos a ver. No, no es. ¿Qué es? Es un murciélago. ¡Muy bien! ¿Y este es un elefante? ¡Uuuh! 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 ¿Qué creen? Vamos a ver. ¿Es un elefante? ¡No! Es un contorro. ¡Muy bien! ¿Qué tal este? ¿Es un elefante? ¡Uuuh! 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 ¿Qué piensan? Vamos a ver. ¿Es un elefante? ¡No! ¡Es un mono! ¿Qué tal este? ¿Es un elefante? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Es mi papá! ¡Ahhh! ¡Pin! ¡Bravo! ¡Uuuh! Ok, amigos. Tengo un juego en tela. Y es el juego de las escondidas. Vamos a contar cuántas casas tenemos. Y luego vamos a ver qué colores son. ¿Están listos? Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Seis! ¡Muy bien! Seis casas. ¿Qué color es esta casa? Alaranjado. Muy bien. ¿Y esta? Rojo. ¿Y esta? Morada. Muy bien. ¿Y esta? Amarillo. ¿Y esta? Verde. ¿Y esta de qué color es? Azul. Muy buen trabajo, amigos. Ahora, detrás de una de nuestras casitas hay un elefante. ¿Dónde creen que está escondido? ¿Qué piensan? ¿La casa anaranjada? Vamos a intentarlo. Elefante. Elefante. ¿Estás detrás de la casa anaranjada? ¡No! ¡No está! ¿Dónde está? ¿Dónde creen que está ahí? ¿La casa amarilla? Vamos a ver. Elefante. Elefante. ¿Estás detrás de la casa amarilla? Vamos a ver. ¡No! ¡No está! ¿Dónde está? ¿Dónde piensan? ¿La casa verde? Vamos a ver. Elefante. 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 ¿Estás detrás de la casa verde? ¡No! ¡No está! ¿Dónde podría estar? ¿Dónde? La casa morada. Vamos a ver. Elefante. Elefante. ¿Estás detrás de la casa morada? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Bravo! ¡Muy buen trabajo, amigos! ¡Excelente! Ahora, nuestra última canción se llamaba Un elefante se balanceaba y nos va a ayudar a contar hasta el 5. ¿Están listos? Lo voy a hacer una vez para que oigan la letra y vean los movimientos y lo haremos una segunda vez todos juntos. ¿Listos? ¡Perfecto! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía ¡Y no resistió! ¡Y se cayeron todos! ¡Bravo! ¿Están listos, amigos? ¿Lo pueden hacer todos juntos? ¡Excelente! ¿Listos? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía ¡Uy! ¡No resistió! ¡Se cayeron todos! ¡Bravo! ¡Muy buen trabajo mis amigos! Ahora ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la palabra de la semana? ¿Algunas ideas? ¿Qué piensan? Si adivinaron elefantes Ha aceptado Nuestra palabra esta semana es elefantes E-le-fante 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 Y en inglés se dice Elephant 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 Elefante Y ahora mis amigos Es tiempo de irnos Adiós amigos Adiós amigos Ya me voy Ya me voy Me dio mucho gusto Estar con ustedes Adiós 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 amigos Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Adiós